En México, la Secretaría de Seguridad Pública de este país confirmó la muerte de 13 personas que viajaban en un jet privado procedente de Las Vegas, Nevada, hacia Monterrey, Nuevo León y que se perdió a la tarde de domingo en la sierra de Coahuila. La dependencia estatal indicó en un comunicado que un avistamiento aéreo permitió ubicar los restos de la aeronave en una zona de difícil acceso. Subrayó que el sitio no se observan sobrevivientes, confirmando la muerte de tres integrantes de la tripulación y diez pasajeros que habrían salido del aeropuerto de Las Vegas, Nevada, con destino a la ciudad de Monterrey, a donde deberían haber llegado desde la tarde del domingo. Lamentable.